¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo os voy a explicar el paso número 3, que va a ser el de los botones azules y los pasaremos a verde. Bueno, este para mí va a ser el tercer paso, ya que es el que estuvimos haciendo nosotros. Así que bueno, cuando estamos, como ya he dicho, en el ordenador, nos dirá esta pista y todo el rollo. Bueno, pues hay unos botones que están de color azul, que justamente los vais a ver ahora en pantalla. Son unos botones que están de color azul. Estos botones vamos a tener que pulsarlos. Cada personaje tiene su propio botón y vamos a tener que pulsarlos alrededor de la ronda 9 a la ronda 10, que va a ser cuando va a venir la ronda de los infectados. Cuando nos infecten, cada personaje va a tener que pulsar un botón. Este en concreto lo va a tener que pulsar la chica. La chica tiene que pulsar el botón este, justamente que es el que está aquí al principio, el de la oficina. El de seguridad tiene que pulsar este botón de aquí. Aquí ya están los botones pulsados. Esto lo grabé después más tranquilamente para que lo vierais, pero ahora os voy a enseñar el momento en el que lo hicimos. El tío del sombrero, el viejo, el de la limpieza, tiene que pulsar este botón de aquí. Y el ejecutivo o el jefazo, como queráis llamarle, tiene que pulsar este botón que veis aquí. Cada personaje tiene su botón. Estamos hablando para 4 jugadores, no es lo mismo. Si jugáis un jugador, da igual los que pulséis, pero para 4 tiene que ser así. Cuando estamos infectados y hemos pulsado los 4 cada botón, nos venimos aquí y no nos limpiamos hasta que estemos los 4. Cuando estemos los 4, entonces nos limpiaremos, nos desinfectaremos los 4 a la vez. Si nos desinfectamos antes, se joderá, ¿vale? Aquí tenéis el momento en el que yo lo estaba haciendo, ¿vale? Y la limpieza, justamente me acababa de infectar un zombie. Pulso el botón, como habéis visto, ha pasado de azul a verde. Y vuelvo a mirar para ver si estaba bien, he visto que estaba bien. Entonces, como veis, estamos ya los 4 infectados. Los 4 le hemos dado al botón. Nos venimos para aquí los 4, ¿vale? Y tenemos que aguantar, como veis, tenemos una cuenta atrás y no moriremos. Tenemos que aguantar un poco. Cuando ya estamos todos, decimos, venga, ya estamos todos. Pues sí, nos desinfectamos. Entonces ya nos hemos desinfectado todos a la vez, ¿vale? Porque si no se jodería. Una vez ya está hecho, como veis, ahí está la tarjeta del ejecutivo, ¿vale? Esa es la tarjeta del ejecutivo. Si jugamos 4 jugadores, la tiene que coger el ejecutivo, ¿vale? Es decir, yo intenté coger la tarjeta y no me dejaba, y los otros personajes no nos dejaban coger la tarjeta. Esta tarjeta, cuando estamos 4 jugadores, solo la puede coger el ejecutivo o el jefazo, como queráis llamarle, ¿vale? Justamente ahora la coge y ya, bueno, pues seguimos avanzando en lo que sería la ronda, ¿vale? Así que este sería el tercer paso para nosotros en el easter egg, para 4 jugadores. Ahora próximamente os traeré el cuarto paso, ya que tenemos 2 o 3 más hechos. Y poco a poco os lo seguiré enseñando, ya que, bueno, ayer nos tiramos todo el día y parte de la noche, y hoy hemos continuado, y bueno, poco a poco vamos avanzando. Y eso, básicamente este sería el tercer paso, tal y como lo hemos hecho nosotros, para 4 jugadores, ¿vale? Tener en cuenta que no es lo mismo para 1 que para 4. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votar me gusta y favoritos, y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!